El otro día tuvimos la visita de las autoridades del Banco Mundial encabezada por su vicepresidenta, Pamela Cox. Estuvo en San Juan con todo un equipo. Y vos sabés que yo soy de los que piensan que tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial siempre lo miramos con algún recelo, ¿no? Es como el dentista. Uno no quiere ir, pero tiene que ir porque te hace falta. Y vos sabés que vinieron a San Juan. Y yo me preguntaba por qué vienen a San Juan. Y vinieron a San Juan porque ellas tienen todos los números de la economía de la Argentina y también de la economía de cada una de las provincias. Y la sorpresa nuestra es que, bueno, ella dio una conferencia y en esa conferencia dio los números de San Juan. Y realmente nos ponemos orgullosos porque encontró una provincia ordenada, una provincia financieramente equilibrada, una provincia que es la que más ha crecido en los últimos cinco años, una provincia que es la que más ha incrementado las exportaciones en los últimos cinco años, una provincia que con el esfuerzo de los sanjuaninos es como que está dejando una etapa atrás llena de desidias, de desencuentros y que hoy está mirando y pensando al futuro porque cree que es mucho mejor discutir objetivos que discutir cosas del pasado que en definitiva no le interesan a nadie. Por eso estamos convencidos que estos organismos multilaterales, como el dentista, ayudan porque el financiamiento se necesita, porque San Juan necesita instrumentos financieros y porque además, como ya no estamos en default, como hemos pagado todas nuestras deudas, tenemos todo el derecho a poder recurrir a estos organismos para seguir produciendo desarrollo y crecimiento en una provincia donde cada vez los sanjuaninos estamos más orgullosos de vivir.